La primera gala de enfermería de la provincia de Alicante se celebra en Alicante bajo el tema 20 años 20 lemas. Este es un acto institucional organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante. Muy interesante porque además el Colegio de Enfermería de Alicante siempre ha sido un colegio vanguardista con una capacidad de convocatoria impresionante como se ve cada vez que celebran un acto y por lo tanto es un día de celebración porque además se agradece el trabajo que han hecho, que harán y que están haciendo constantemente las enfermeras en esta provincia. El evento, que se celebra por primera vez bajo esta denominación, viene a sustituir el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana que este año celebró el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, en Valencia. Hasta ahora, como el lema bien dice 20 años 20 lemas, hasta ahora eran los lemas del Día de la Comunidad Valenciana y ahora va a pasar a ser nuestra gala alicantina de las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante. Hemos sustituido unos premios que ya no nos corresponden porque correspondían al ámbito autonómico y hemos creado otros nuevos que reconocen nuestro hacer desde el Colegio de Enfermería. El lema elegido para esta ocasión, 20 años 20 lemas, ha querido recordar los temas a los que han hecho referencia, los mismos durante las dos últimas décadas y la importancia y la relevancia que han tenido para la profesión enfermera. Este es un punto de partida que pretende reivindicar el papel de los más de 34.000 colegiados dentro de la sanidad y que marca el futuro de los enfermeros. Superar las ratios, asumir la responsabilidad que nos toca, porque vienen tiempos difíciles y creo que es muy importante que las enfermeras lo den todo, pero que al mismo tiempo que lo damos todo, como siempre hemos hecho, que esta vez se nos reconozca de otra forma, compuestos de relevancia, compuestos de decisión y que esa barrera que siempre hemos tenido, que ya no tenemos académica, pero sí que seguimos teniendo todavía profesional, de alguna forma ya desaparezca. Con el fin de destacar la labor de la enfermería, se repartieron diferentes premios, de entre los cuales destacó el título de enfermero de honor. Fue una sorpresa total, ¿por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Para que me hayan pensado en mí, en darme a mí este reconocimiento que sinceramente no creo merecer. Hay infinidad de compañeros que lo merecen mucho más que yo. Su experiencia y su vocación servirán de ejemplo para las generaciones venideras. Se atendía a agentes con dificultades económicas. Empiezas a ver el malestar de la gente, el sentir de la gente, la necesidad de la gente, el querer ayudar a la gente, que es básicamente lo que tenemos en el corazón los enfermeros. Gracias. 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 Gracias.